A este ritmo no hay tiempo ni pa' echar de menos Al infierno sin luces, sin frenos Soy un antitodo, un todoterreno Relativizando lo malo y lo bueno He llorado mares por desamores He aprendido a estar solo si no que quieres Tengo errores de todos los colores Y la mayoría tienen nombre de mujeres He bebido ron del coño de punkis No recuerdo nada de la última semana Solo tengo fiebres, temblores, arcadas Voy a matar a un fan de una puñalada Y no hacer sida por follar con todas